Vamos a hacer un lechoncito. Cubrimos con un roof muy simple, sal, pimienta y paprika. Se va al ahumador con leña de manzano que estuvo remojándose toda la noche. Un poco de agua para que haya humedad y nos vemos en un ratito. De este lado vamos a hacer una salsa de aguacate especial. Habanero, ajo y tomatillo milpero. Se va el molcajete junto con cilantro y sal. Ya que tenemos una salsa verde, agregamos el aguacate. Este guacamole le va a encantar a todos, créeme. Limón, rectificamos la sal y con eso. Y después de 6 horas a 100 grados, este lechón está bien ahumado. El toque final, manteca hirviendo para hacer chicharroncitos. Y ahora sí, en una tortilla nuestro guacamole, carne y cebolla encurtida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!